El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. A Primera Hora. Los plazos estaban suspendidos. La Administración de Justicia, a través del Tribunal Penal correspondiente, dio lectura a la sentencia oral y tres semanas después distribuyó la sentencia escrita a las partes. En esa sentencia se dispuso justamente una pena de ocho años de prisión para la mayor parte de procesados. Hubo dos, en el caso de Pamela Martínez y Laura Terán, con penas distintas. Yamil Masud, que fue asesor de María de los Ángeles Duarte, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, fue, digamos, sobreseído, declarado inocente, no formó parte de las sentencias de este proceso. Y claro, posterior a la emisión de la sentencia correspondía a las partes la presentación de los recursos jurídicos correspondientes. La semana anterior se conoció que uno de los procesados, el empresario Bolívar Sánchez Rivadeneira, que fue vinculado justamente a este caso, el caso Sobornos 2012-2016, a través de su defensa, no ha podido, pues, recibir una respuesta favorable por parte de la Corte Nacional de Justicia respecto de los recursos presentados. En el mundo jurídico se les denomina recursos horizontales, el recurso de aclaración, en este caso, que no ha sido tramitado por la Corte Nacional de Justicia, lo cual, evidentemente, ha llamado la atención. Conozcamos los detalles sobre esto, que podría configurar un caso muy complejo para el análisis jurídico por parte de la Corte Nacional de Justicia. Dialogamos con el doctor Diego Chimbo, él patrocina la defensa del empresario Bolívar Sánchez Rivadeneira. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Fabricio, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues, es momento de hacer públicas las irregularidades e ilegalidades que está cometiendo la Corte Nacional de Justicia en la tramitación del proceso, y vulnerando y generando indefensión en la defensa de Bolívar Sánchez. ¿Por qué se habla de indefensión? ¿Qué es lo que ha ocurrido en estas horas con el caso de ustedes? Sí. Al iniciar la entrevista, Fabricio, hiciste un resumen completo. Fue fácil y digerible de entender para las personas, para los radioescuchas y quienes están mirando a través de Facebook Live. Fue notificada una sentencia durante el periodo de emergencia, donde los plazos estaban suspendidos. La misma Corte Nacional de Justicia emite una resolución en la que activa los términos para interponer los recursos de apelación. Y estos términos empezaron a correr el 11 de mayo. El 11 de mayo, Bolívar Sánchez procedió a contratarme y el 13 de mayo procedí a interponer el recurso de aclaración. El recurso de aclaración no es más que las preguntas que se le hace al mismo tribunal de juicio en las que tiene que aclarar las bases sobre las cuales ha dictado su sentencia. Y así, pues el 14 de mayo, la Corte da trámite de conformidad con la ley a los recursos de aclaración del señor Correa, del señor Solís, del señor Verduga, y omite, se le cae el recurso de Bolívar Sánchez. No le da ningún trámite y lo peor de todo, no me notifica a mí como nuevo abogado defensor. El 25 de mayo, recién se pronuncia sobre el recurso horizontal, sobre el recurso de aclaración que presenté, y dice lo siguiente, y escuchen esto porque causa algarabía, causa sorpresa, causa preocupación. Dice, el recurso de aclaración presentado por Bolívar Sánchez no se atiende por cuanto no se encuentra digitalizado. Imagínense, no se atiende. Es decir, los funcionarios de la Corte Nacional de Justicia no se toman la dignidad y la molestia de escanear el documento para hacerle conocer al juez, para que el juez cumpla con el trámite de ley. El trámite de ley es el mismo que hizo... Solamente permítame interrumpirle esa parte para tener claridad. Usted dice que en la última respuesta que recibió, la del 25 de mayo, le dicen que no se dio trámite al recurso porque los documentos no estaban digitalizados. O sea, ¿esa es una responsabilidad de ustedes? O sea, ¿la Corte les dice que tenían que haber digitalizado los documentos o cómo es la cosa? No. Tuviera sentido en un único escenario la respuesta de la Corte. Si todos los sujetos procesales tendrían la obligación de mandar los recursos de manera digitalizada. Pero fue de conocimiento público. Salió en todos los medios de comunicación como la Corte Nacional, con las medidas de seguridad del caso, habilitó las ventanillas físicas. Y de forma física se presentó la designación de su nuevo abogado defensor, es decir, el patrocinio que estoy ejerciendo de Bolívar Sánchez, y el 13 de mayo, de forma física, personalmente presenté el recurso de aclaración que no dieron el trámite de ley pertinente. Es decir, ¿qué tenían que hacer los funcionarios para que los jueces que están en modalidad de teletrabajo conozcan? Escanear. Tomarle una foto, enviarle por WhatsApp, o lo que sea, pero hacerle conocer, hacerle conocer que existe un recurso presentado para que no salgan con tremenda rica de no se atiende por cuanto no está digitalizado. Claro, pero ahí yo, por ejemplo, le hago esa pregunta porque sí me extraña. Si a la propia Corte le correspondía digitalizar los documentos, ¿cómo es que la propia Corte le dice, en este caso a usted, como abogado patrocinador de uno de los procesados, que no se atiende porque no están digitalizados? Eso no me queda claro, doctor. Bueno, es que no le queda claro absolutamente a nadie porque es obligación de la Corte. Están echándole la culpa al sujeto procesal de su propia negligencia. Y lo más sorpresivo, y entiende esto, por favor, este radioescuchas, y Fabricio, lo que está pasando. El 2 de junio conceden los recursos de apelación de 19 de los 20 procesados, y en esa providencia dicen, el recurso de aclaración presentado por Bolívar Sánchez ya fue atendido con fecha 25. ¿Y qué pasó el 25? El 25 dijeron que no se atiende porque no está digitalizado. Es decir, se contradicen ellos mismos en la defensa de Bolívar Sánchez porque el 25 dijeron no se atiende. Y el 2 dije, ya se atendió el 25. Y aquí hay una cuestión legal muy profunda, muy profunda, porque la norma establece el artículo 255 del COGEP, que una vez presentado el recurso escrito de aclaración, se corre traslado a los demás sujetos procesales, se notifica a los sujetos procesales con mi pedido de aclaración por 48 horas. Posterior de las 48 horas, el tribunal tiene que contestar esa aclaración. ¿Para qué? Para completar la sentencia de Bolívar Sánchez. ¿Para completarla? ¿Y qué ha dicho? Nada. ¿Ha dado trámite? No. Y si no contesta, no habilitan los términos de la apelación. ¿Qué es lo que se sospecha? ¿Qué es lo que se cree? Y hay que entender por qué está Bolívar Sánchez en este proceso. Antes de ir a eso, antes de ir a las razones por las cuales está involucrado, todo lo que usted nos está refiriendo, es decir, que no se han atendido los recursos que han sido presentados. ¿Solamente ha pasado con ustedes o hay también una situación similar con otros de los procesados? La tramitación del recurso horizontal está pasando única y exclusivamente con la defensa de Bolívar Sánchez. Pero, pero, y esto es para todos, desde que se emitió la sentencia escrita, nadie, absolutamente nadie, ha tenido acceso a la sentencia original. Nadie. Hace unas semanas, Fabricio, tuviste la amabilidad de invitarme, porque ya había hecho pública una denuncia de que no se conoce. Omitieron notificar, escucha, 36 diapositivas, 6 cuadros gráficos, que nadie sabe el contenido, y no lo conoce hasta ahora. Ninguno de los sujetos procesales, ninguno de los involucrados, ha tenido acceso a la sentencia original. Hasta ahora, no queda en el acceso. Permítame interrumpirle ahí, porque, claro, hubo la emisión de la sentencia oral, que me parece fue el 7 de abril, tres semanas después, se emitió la sentencia escrita, sobre eso también hubo una polémica, porque algunas personas tenían cuatrocientas y pico de páginas, y otras setecientas y pico de páginas. O sea, no hay, digamos, la sentencia completa. O sea, esto, esto que en algún momento también conversamos con usted, no se ha regularizado. No, hasta el momento, hasta la presente fecha, nadie conoce la sentencia original, y no pueden, y no pueden escudarse bajo el sistema, alguien no conoce diapositivas, no reconoce pies de páginas, no reconoce cuadros gráficos, y por eso, les doy una sentencia con hojas en blanco, que no saben lo que dicen, interpreten lo que quiso decir la corte, acaban de mandar en la última providencia, ya remítase al superior, remítase al superior, sin que la gente conozca la sentencia original, bloqueando el acceso. Es tan fácil, es tan fácil, Fabricio, con la tecnología que tenemos, que por WhatsApp, se han enviado libros como... Y la corte nacional no ha tenido la gentileza, la molestia, la malvita. Tenemos el... Esta es la sentencia original. Correcto, ya había seguridad, correcto, la corte está cerrada, pero pueden escanear la sentencia y con la razón del secretario, diciendo que es la original notificada, pero nos han notificado una sentencia mutilada, interpusimos recursos de aclaración, sin conocer a profundidad del texto, porque no está, y mandan al superior, sin que nadie conozca la sentencia original. Ahora... Si yo pienso mal, me atrevo a decir, que todavía la pueden estar modificando, porque nadie conoce el texto original. Pero mire usted, eso que dice sería gravísimo, realmente gravísimo. A ver, con esa sentencia que usted dice mutilada, sentencia incompleta, ¿cómo la defensa puede trabajar? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cuál es la acusación en estricto rigor por la que el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia sentencia a su defendido? Aparece un grupo de empresarios, entre ellos Bolívar Sánchez Rivadeneira, que supuestamente habrían formado parte o se habrían sumado a una suerte de red de corrupción para financiar campañas electorales de Alianza País a cambio de contratos, de recibir contratos con el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es el papel de su defendido ahí? Cuando se interpuso Fabricio el recurso de aclaración, preguntamos exactamente lo mismo. De lo que pudimos leer. Yo no sé si el nombre de Bolívar Sánchez está en las diapositivas porque no nos dejan ver. Yo no sé si el nombre de Bolívar Sánchez se encuentra en los pies de página. No lo sé porque no consta. Yo no sé si el nombre de Bolívar Sánchez está en unos cuadros gráficos, pero de lo único, del único texto que sí se puede leer, dice Bolívar Sánchez, representante legal de la empresa Sanri y representante legal del grupo China, Heu Shoba, quien tuvo contratos con la empresa Select. A cualquiera le hacen entender a cualquiera le hacen entender que Select le dio contratos al grupo China Heu Shoba como contraprestación de aportes ilegales a la campaña de Alianza País. Pero, Fabricio, el grupo China no está investigado, no forma parte del caso. Y lo más sorprendente, Bolívar Sánchez, no es, no fue y nunca ha sido representante legal del grupo China Heu Shoba. Es decir, la conclusión del tribunal en una sentencia, en este caso, se basa en pruebas no existentes y lo que digo es plenamente probable y sin necesidad de entrar al proceso. Todo el mundo, desde su casa, todos tienen internet, desde su celular, métanse en la página de la superintendencia de compañías, verifiquen quiénes son los representantes y han sido los representantes legales del grupo China Heu Shoba y se van a encontrar que Bolívar Sánchez nunca lo fue. ¿Y cómo es que lo vinculan a Bolívar Sánchez y nunca estuvo siendo parte, digamos, como representante legal de la empresa China? ¿Cómo es que aparece el nombre de él? Es exactamente la pregunta que le hice a la Corte Nacional de Justicia en el recurso de aclaración que se han negado a tramitar. Porque digo, la Corte no se puede tampoco inventar un nombre. Mañana o pasado pueden escoger a Diego Chimbo o a Fabricio Vela como parte de una empresa y sin serlo y nos pueden sentenciar. O sea, por eso hago yo este símil tan burdo pero que digo, se ajusta a lo que usted está señalando. No, es que lo que yo estoy diciendo es enteramente se puede probar cada uno desde su casa haga el ejercicio que les estoy diciendo. La sentencia está en el sistema y la Corte Nacional de Justicia está aseverando, está asumiendo falsamente falsamente que Bolívar Sánchez es el representante legal del grupo China cuando no lo ha sido jamás. Y eso lo sostiene en base de pruebas que no existen. Por eso yo cuestiono la sentencia. Por eso pedí la aclaración que se han negado a tramitarme. O sea, usted en este momento no puede certificar por qué razones la Corte ubica a Bolívar Sánchez como representante de una empresa de la cual nunca ha sido representante. Ni siquiera usted que es el abogado defensor de Bolívar Sánchez tiene claridad sobre lo que dice la sentencia en ese sentido. La sentencia dice claramente Bolívar Sánchez es el representante legal. Me refiero a... ¿De dónde... Los documentos. ¿Qué tenemos la información? Claro. Claro, me refiero al hecho de que ¿cuál fue el argumento que utilizó la Corte para vincular a Bolívar Sánchez? Visceral del estómago y no puedo decir otra cosa porque los documentos públicos dicen una cosa, la web dice otra cosa totalmente diferente a la que concluye la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional está levantando falsos, conclusiones erradas de información que no existe y por eso la llamo visceral porque es del estómago la conclusión que saca la Corte Nacional de Justicia. A mí me parece muy grave lo que usted está señalando doctor Chimbo. Y por eso lo denuncio públicamente. Me parece grave porque, a ver, si es que en este caso usted sostiene, asegura que su defendido encabeza una compañía y no otra y que la compañía que encabeza no tuvo ninguna relación con la otra no encuentro el hilo conductor que asocie a Bolívar Sánchez con la empresa china o a la empresa de Bolívar Sánchez Sanrip con la empresa china. Entonces, no entiendo cómo así la Corte lo vincula. No, vamos. De principio a fin. Bolívar Sánchez por sus propios derechos no ha contratado con el Estado. Su empresa Sanrip no ha contratado con el Estado y esto se trata del caso se llama Sobornos ¿ya? Porque supuestamente se dio dinero a la campaña de violencia país a cambio de que se les asigne un contrato y Bolívar no ha firmado con el Estado su empresa tampoco y lo que hacen es buscar una empresa que sí ha firmado con el Estado y meter en la mitad a Bolívar Sánchez diciendo que él es el representante legal cuando esa información es plenamente destruible porque se puede meter en la web y verificar que no ha sido y la Corte y la Corte está asumiendo cuestiones totalmente falsas sin base probable Doctor Diego Chimbo para finalizar con todo lo que usted nos acaba de señalar y este riesgo de que su defendido pueda caer en indefensión como usted bien lo ha notado ¿qué recursos usted puede interponer? No sé cuáles son las otras vías jurídicas que se podrían de las cuales podría echar mano En una línea en una línea la Corte Nacional de Justicia cuando se le pidió la revocatoria parcial para que tramiten conforme a ley el recurso horizontal de Bolívar Sánchez la Corte Nacional sostuvo en una línea no es cierto lo que el abogado Diego Chimbo está reclamando a nombre de su cliente Bolívar Sánchez a partir de eso lo que hicimos fue porque nos obligaron a interponer el recurso de apelación ¿cuál es el pedido puntual que debe hacerse a la Corte Nacional de Justicia que enmienden sus errores que intenten enderezar el proceso para no caer en una nulidad porque la Corte Nacional de Justicia ya está en un actuar que bordea el prevaricato que es el delito que cometen los jueces por fallar en contra de ley expresa enmienden sus errores y concedan el recurso de apelación para que sea el superior quien controle las actuaciones del Tribunal Interior Correcto estamos expectantes de este caso doctor Diego Chimbo gracias por el tiempo y por la gentileza que tenga buenos días Fabricio muchísimas gracias esperemos que la Corte Nacional enmiende sus errores y no haga que este caso caiga en la nulidad que concedan el recurso de apelación y sea el superior quien dirima todos estos inconvenientes muchísimas gracias Fabricio muy amable gracias el doctor Diego Chimbo quien patrocina la defensa del empresario Bolívar Sánchez Rivadeneira uno de los procesados del caso Sobornos 2012-2016 quien ha denunciado que su defendido está haciendo materia de una suerte de indefensión debido a que la Corte Nacional de Justicia no ha tramitado los recursos que han sido presentados justamente por ellos veamos que responde la Corte en el transcurso de estas horas 8 de la mañana con 3 minutos en la primera hora por Majestad Radio